No sé quién es la señora, pero nos está cagando a piña, por eso. Bien, vamos. Vamos a un toa. ¿Dónde está Pish? Pish, dejá de bobear. Dale, me ayuda. ¿Messi o Maradona? Pasa que para mí significan cosas diferentes. Hay algo que tiene Maradona que Messi no tuvo. Es una cuestión más de arraigo y representatividad. Como futbolista, obviamente Messi. Pero lo que significa para el argentino en la época que fue cómo jugaba, de dónde salió y a dónde llegó, representa más al argentino Maradona. Para bien y para mal. Gente. Sí, para mí también. O sea, personalmente, para mí también. Mucho más... importante a la historia argentina. Al menos... Hoy. Pues habrá que verlo. Es bueno y bueno. Obviamente. Es persona. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un... Bombero. O sea, puede ser una profesión o puede ser un... Un alguien. Capaz que no. Va, capaz que un alguien no. No sé qué entra dentro de persona. Capaz que un... Father, por ejemplo. Una cosa así. M. No creo. Realmente. Estoy convencido. Pero para mí es autista. Por el juego. O tiene... Tiene ciertos rasgos autistas. Lo cual también es bueno. Una persona con... Con esas características llega hasta donde llego. Che, no sé qué es eso. Otra vez me pasa lo mismo. Yo trabajo en la docencia. Y en la docencia se ven muchos chicos. Con diferentes tipos de... De características del espectro autista. Y... Hay cosas que veo del chabón como... Ah, ole. Que es muy introvertido. Y todo. Que vos decís... Puede ser. Una L.S. O.S. 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 Sí, sí. Totalmente. Bueno, justo ahora estoy teniendo una compañera que es autista también. Una profesora que me dijo que tiene autismo. ¿Por ahora? Vamos, re bien. No sé qué es. ¿Ves? Bueno. ¿Tu hermana lo es? Mirá. Claro, lo que pasa es que depende mucho. Porque, por ejemplo... Hay diferentes cosas. El Asperger es un tipo autismo. El retraso más adorativo. Creo que no está contemplado dentro del autismo. También es otra complicación. En mi familia no hay nadie diagnosticado. Esto no quiere decir que no haya nadie. A nadie le dieron título. Ah, puedo elegir, mira. Un carácter ficticio. Vamos por ahí. Y lo que pasa es que antes... Bueno, al menos acá en Argentina... Era como que habían ciertas actitudes que... Oh, al menos hay una. Que se dejaban... Directamente pasar. No se tenían en cuenta. Hoy por hoy se les busca la vuelta. Y se dan cuenta que a veces... Cuando los chicos no quieren hacer cosas... O demás. Por ahí responde a que... Como tienen dificultades... Les da vergüenza. Y como les da vergüenza... Dejan de trabajar. Y como dejan de trabajar... Empiezan a tener problemas en el aprendizaje. Y a veces es solamente en un área. Y no tiene que ver con que sean malos estudiantes... O que tengan... Un carácter ficticio. Bueno, acá no... Acá... Al menos hasta donde he visto... Y observado en los casos del colegio que trabajo... No los medican. Sí los tratan. Los llevan a... A gente que los ayuda. Tienen... Una figura que se llama May. Que son maestras de acompañamiento. Pero no los medican. Claro, eso no estaría pasando acá. Eso sí es horrible. Ha pasado. Igual un profe una vuelta dijo... Que tuvo un alumno... Eso que le... Le... TDA, ¿eh? Trastorno... Déficit de atención. Y... Y claro... Lo drogaban. Y el pibe venía. Estaba tranquilo. Pero claro... No... Estaba así. No servía para nada. Personaje ficticio. No me estarías actuando, mon. R. Una R sola. Qué difícil. Qué difícil que es esta versión del... Pozo. Mucho más difícil que la otra. Te juro que... La cara de ojete... Te juro que no lo entiendo. Sí, pero he jugado a otros. Y no están a este nivel. Ok. Este es el cuarto que juego de la Rueda de la Fortuna. Y ninguno era tan peludo. No sé quién es esta señora. Pero ya la odio. No sé qué edad tendrá tu hermana. Pero al día de hoy... Eh... Pasa mucho con el tema de... De los chicos que están sobre... ¿Cómo anda aquí? Que están sobre excitados con la tecnología. Entonces... Tienen... Periodos de atención muy cortos. Con todo lo que tiene que ver con TikTok. Instagram y todo. Que es todo real. De 30 segundos. 20 segundos. 30 segundos. Tienen periodos de atención muy cortos. Entonces aburren con facilidad. 36. Mira la tienda. Como se aburren con facilidad. Les cuesta mantenerse. Activos. Y es como por un lado... Es una lástima. Porque eso siempre trae problemas de... De aprendizaje. Gol. No. ¿Qué mierda es eso? No sé qué es. Un personaje ficticio. No tengo idea qué es. Un buen sopapo y ya estamos... Bueno. Antes... Destilaba eso. El sopa pierda. Cuidate. Y que... ¡Pah! Y era como... Bueno. Muy antes. Porque mi mamá es una señora muy grande. Tiene 70 y largo ya. Cuando en la primaria se portaban mal. Los arrodillaban sobre maíz. ¡Ay, Dios! Te voy a poner una... Comprar una... O. Dos O. Oro. ¿Qué mierda es eso? Yo no sé qué es. ¿Qué tortura es esa? Bueno. Pegaban un desastre. Te pegaban con... Con la varilla. En la mano. En esa época. A mí no me pasó todo eso. Tengo mamá. Borot. Voy a abrir una B corta acá. Y yo voy a putear. Dorot. Ah, no. Es Doro. Doro. Dorothy. ¿Qué? 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 Gold. ¿Y Gale? Gale puede ser. Me metiste la duda. ¿Opa? ¿Gale o Gold? Gale. ¿Gale? ¿Qué? Moquita. ¿Sí? Sí. No, bueno. A mí no me... No me llegó a pasar eso de me golpearan por la escuela. Sí me pegaban por otro montón de cosas. Persona. Lo voy a cambiar. Cosa. Vamos con cosa mejor. Cosa. ¿Qué era la otra cosa? ¿Qué había sido la anterior? ¿Qué fue cosa? Sí. Chinese. Vamos a ir como si fuera Chinese. ¿Qué? Pam Pam. Pam Pam. No, no era Pam Pam, pero era parecido. era con S. Sa. Era Zan Pam, creo. O Zan Pam. No, ¿qué es lo que se dice? ¿Campan? No, era con S la primera. No. No está la C igual. Pensé en eso. A ver si no está... No, la S sigue siendo una buena letra, bueno. Tres S, sí. Me muero. Si hay una S, puede haber una H. En la primera, ¿no? Ya, pero algo así como... O Skull, podría ser tranquilamente. Una L. Es Choles. Puede ser. No, es Choles. Lo normal. No, no, a mí... No, pasa, mi vieja tuvo problemas de estrés durante un tiempo y yo era medio que atrasca y me golpearon mucho. Pero bueno, cosa que pasa. Pasó mucho... Mucha agua debajo del puente, así que... es ch Forever ... y... — Nada, vamos Cyber, me quiero prendido ahí, por favor. Va a comprar Cosa que pasa Cosa de gamer No lo entenderías Stolen Stolen Uy En un buen momento Me metí una N ahí, sabroso Ven, stolen que Stolen que No me van a entrar houses Papillo Encima la H, ya está Stolen que Dos letras y C Oh, que mal eso Dejá de meter tantas letras Son dos nomás Stolen Moses Mases Poses Poses Roses No hay Ah, F No hay F Ah No, no podía hacer roses Poses Bises Oh Dios Bases Robadas Qué pirotudo Título Lugar Frase 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 Cosa Hay pocas letras acá Persona Persona Cosa de persona, no Lugar Ah bueno Es muy choto este juego Creo que el Ghosts and Ghosts no lo he ganado todavía ¿Lo voy a ganar alguna vez? Creo que gané después el Ghosts and Goblins Que es el 1 Sí El de Ness Creo que es el 1 No es tan difícil Va, en Ness hay peores Bastante Fue el segundo juego que gané Porque la gente es así Hija de puta El primer juego que me eligieron fue Final Fantasy Un juego de 30 horas Y el segundo juego Que me pusieron para jugar fue el Ghosts and Goblins Ah, yo tengo un Pues no se ve acá Tengo un arcade Lo ves Aunque pasa que actualmente se le quemó la fuente Porque hay muchos problemas de tensión acá en la zona Pero Me lo armé Concedí un amigo que me ayudara Lo armamos Bueno 2,20 2,20 2,20 No, creo que se usaban 110 O 10 Todas las letras buenas no están Washington Una H al final, entonces si hay H a T. Hay una T ahí, hay una T salvaje. Acá usamos NTSC. Yo puedo ir con una H al final, una P. Tendo a jugar, si. Claro, yo tengo un Genesis, tengo Sonic 1, 2 y 3, pero el 2, creo que el 2 que tengo es una versión rara que existió hace mucho tiempo, que era una japonesada, o sea, es una versión como beta, es algo raro. Vos empezás y el primer nivel es el tercero, una cosa así. Sí, eso fue por culpa de cuando se inventó el color, empezaron a ver esos problemas. Había leído que hizo interferencia con el sonido, y tuvieron que cambiarlo. Che, no tengo idea que es esto. Un lugar. Beach. Bien, eso es beach. Mía. Bien, eso es beach. ¿Vamos con ahí? No hay, eh. Arriba. ¿Lo tengo en cartucho? Sí, pero acá andan dando vueltas muchas versiones truchas. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Sí, es un Es un ecosistema raro Argentina Acá, por ejemplo, viste que esto es Ness, nosotros no conocimos la Ness Nosotros conocíamos la Family Que era una consola Clónica de la Famicom Se veía como Famicom Pero era China, China Y Y eso Y el catálogo que conocimos nosotros Naturalmente es una mezcla Entre Famicom y Ness O sea, es como una cosa rara Claro, acá existieron los NASA Pero poco pudimos tenerlo ¿Qué mierda de letra? Anda acá, todo de vez en serio Es muy difícil el juego, boludo Todos conocieron lo otro Es una W, es WAH Wyoming No sé qué es, boludo Estoy poniendo nervioso No sé qué es Y me estoy poniendo nervioso Sí, encima lo bueno que tenía No, boludo No te puedo creer Lo que tenía también es que había lugares Donde vos podías agarrar tus juegos Que eran tipo De puntaje Acceder con el disquet Y grabar tu Qué mierda de eso Wai Kiki Y qué carajo es Wai Kiki Bistro Y qué carajo es Wai Kiki 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 El... no, bueno, acá tampoco, mirad. Persona. ¿Retongo? Sí. No, 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 no. Y aquí es una machuda encima. Es chaval de culo. Es. Ah, la escena. No. 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 Sí. No. 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 Es. No. 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 ¿Qué es eso? como que como que no una persona puede ser profesiones o pueden ser personas bueno acá en uy bancarrota que bien park puede ser porque puede ser un apellido y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Título. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.